¿Imaginas un mundo en el que los niños se sintieran más seguros de sí mismos? ¿Tuvieran mejor autoestima? ¿Aprendieran de los errores? ¿Resolvieran los problemas con positividad? ¿Afrontaran los cambios con valentía y curiosidad? ¿Que fueran creativos y más fuertes? Bonito, ¿verdad? Es posible. Y se llama educación emocional. ¡Hola! Somos DubiKids y tenemos 14 años de experiencia en la creación de contenidos infantiles. Contamos con una plataforma de producción de espectáculos en vivo y creación de contenidos audiovisuales, musicales y literarios. Y en nuestro último trabajo hablamos de emociones. Educar a los niños emocionalmente desde muy pequeños les ayuda a poder reconocer sus emociones, a contarlas, a ser más empáticos con las de los demás y, sobre todo, les permite crecer más felices. La ira, la felicidad, la tristeza o el enfado son emociones básicas que deben reconocer para saber gestionarlas, afrontarlas y exteriorizarlas. Por eso es esencial que, además de trabajar en casa, apoyemos un sistema educativo que incluya la educación emocional como una de las bases principales de su formación académica. La ausencia de inteligencia emocional crea niños con complejos, con miedo, con odio, resentidos y puede desembocar en graves problemas como el bullying. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la responsabilidad de aportar herramientas que garanticen una vida plena, sana y feliz a los más pequeños. En la literatura infantil hemos encontrado muy buenos trabajos sobre las emociones, pero el libro emocionario nos enamoró desde la primera lectura y decidimos llevarlo más allá de sus páginas y compartir su esencia en un show en vivo, creando una experiencia única e inolvidable para toda la familia. Emocionario el Musical es el espectáculo oficial del libro, realizado en colaboración con los autores. Un show infantil y familiar en el que a través de la música y el juego se dan a conocer las emociones de una manera sencilla, divertida e interactiva, para que los niños aprendan a decir lo que sienten y cómo lo sienten. Si quieres saber más sobre Emocionario el Musical te dejamos un enlace. Allí podrás conocer mejor cómo es el espectáculo, fechas de gira, escuchar las canciones y contactar con nosotros. Además, tenemos una versión para colegios. ¡No te lo pierdas! Todo camino empieza con un pequeño paso y este es el nuestro. ¿Te unes? Emocionario el Musical. ¡Di lo que sientes!